¿Qué yo te dije? Porque ese tema en específico lo escuchamos juntos. ¿Te acuerdas lo que te dije de Ñejo? Este, que sigue sobresaliendo, todo lo que hace está cabrón. ¿Cómo es posible? Oye, el gordón no confía en él como sus fanáticos nosotros confiamos en él, ¿me entiendes? Que he tenido esta conversación con él de que cabrón, tú eres la puta bestia todavía. Es un animal. Y estoy encojonado con él porque le regalamos esto y lo fue a un... ¿Tú viste lo que hizo el puerco de Ñejo? No. Le regalamos esto, que esto cuesta 25 mil dólares en la calle. Lo regalamos y fue a un... A un pawn shop. Ajá. A una casa especial. No le dieron ni cinco pesos. Y lo postió el mamabicho. ¿Cuánto le dieron? Nada, él dijo, nada. Y la caderita. No sé si me está al lado, pero no le dieron nada. Así que estoy caliente con nosotros, pero te queremos y te ganamos. Pero... Fue a la casa especial. Es un puerco. Y el día antes nosotros habíamos grabado un podcast en donde Idle roncó como que no, porque Ñejo es mi hermano y yo le di la cadenita porque lo quiero. Ñejo. Y a todos ellos fue una casa empeñada. Mira, pues ese... Te voy a decir mi opinión del... El tema está cabrón. Lo tengo aquí como uno de mis favoritos. El tema... Y Ñejo me ha sorprendido de esta manera muchas veces. Su voz da la impresión que no tiene la capacidad de hablar rápido. Y rapea rápido. Como que tiene... No sé cómo describirlo. Como que la voz de él te engaña en este tema. ¿Entiendes lo que te digo? Como que, guau, cabrón, tú puedes hacer eso. Y después viene de la geto y lo pones a cantar. Ñejo sale como más o menos cantando. No, cuando Ñejo empieza ese segundo verso que... Ay, papi, diablo, este gorlo, cabrón. La bestia, cabrón. Pero eso es un tripeo en el estudio. Después ustedes insisten por incluirlo o... No, él me dio el tema. Como que iba a ser parte del tema. Él me dio el tema, sí. Todas sus partes ya estaban. ¿Entiendes? Lo que hicimos fue montar la de la geto en el coro y en una parte que él había hecho yo monté mi verso.